El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Llegamos de nuevo al fin de semana y con él una emisión para el fin de semana, como es costumbre, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira, en donde se podrán dar cuenta de los hechos acontecidos en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Gracias por sintonizarnos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Recuerde que usted nos puede contactar utilizando nuestras redes sociales y el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram. También puede ver nuestros contenidos en nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Con ocasión del Día de la Lucha en Contra de la Corrupción que se celebró en todo el país el pasado jueves, el alcalde de nuestra ciudad hizo énfasis en aquellas acciones que ha hecho desde su administración para contrarrestar el flagelo de la corrupción. El pasado 18 de agosto se conmemoró en Colombia el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y el alcalde municipal de Palmira, en concordancia con esta fecha, quiso destacar aquellas acciones que desde su administración han estado encaminadas en eliminar todo acto que vaya en detrimento de los recursos del municipio. El primer mandatario palmirano, Óscar Escobar, hizo referencia a la postura que como alcalde comenzó a ejercer en contra de la corrupción desde el primer día de su mandato, en coincidencia con el clamor del pueblo palmirano. Y este es un tema crítico para mí, que en campaña fue una de las principales tareas que me puso la ciudadanía y es que no se perdiera la plata de la alcaldía de Palmira. Y es por eso además que caducamos, por ejemplo, el contratista de la PETAR, que no había desarrollado la obra, que se había quedado con el anticipo y hemos recuperado más de 11 mil millones de pesos de esa obra y lo vamos a recuperar todo y además vamos a sacar nuevamente ese proceso para que pueda ser una realidad para la ciudad. Pero la corrupción no es solo de un contrato o de otro, es la forma en que interactuamos con el Estado y depende también de todos, depende de cada uno de nosotros la transparencia en nuestras actuaciones. Desde la administración tenemos un logro muy importante a la fecha y es que de cada contrato, licitación que saca la alcaldía, donde antes participaba solo una persona, una o dos empresas, ahora están participando en promedio 7. Tenemos procesos contractuales en los que han participado más de 100 empresas, muchas de la región y de la ciudad. Y esa transparencia en la participación de los recursos de todos es lo que nos permite que las obras se hagan, que el presupuesto que tenemos, por poquito que sea, se materialice en las soluciones que necesita la gente. Asimismo, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, expresó su propósito de continuar con su política anticorrupción ejecutando contrataciones transparentes que tengan como primordial propósito optimizar los recursos del municipio en obras para el beneficio de todos sus pobladores. Así que desde la administración municipal seguiremos trabajando con el sector privado, con la Cámara de Comercio, a través de la asesoría de transparencia, buscando llevar esas oportunidades de contratación a toda la ciudadanía para que la gente sepa que los contratos en la alcaldía de Palmira no se consiguen con chanchillos. Se puede participar para ganárselos a través de las distintas plataformas que tenemos y que tenemos posibilidades abiertas para todos. En este momento me encuentro en el municipio de Palmira, más especialmente en el barrio Juan Pablo II, donde a esta hora se lleva a cabo una jornada de siembra donde se sembraron más de 100 árboles aquí en este importante barrio de la zona urbana del municipio de Palmira, con la participación de los gestores ambientales de INCIVA, la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Junta de Occión Comunal de este importante barrio del municipio. Hoy estamos haciendo un acompañamiento al barrio Juan Pablo II, aquí en la Comuna 1, el municipio de Palmira, donde hoy hemos sembrado más de 100 árboles, aportándole así al barrio que más árboles tiene en el municipio y haciendo un trabajo articulado tanto con la Junta de Occión Comunal, la comunidad, la Fuerza Aérea, la Alcaldía Municipal como gran promotora de la actividad y diciéndole a la comunidad que este barrio tan arbolizado que está es para que lo cuidemos y para que sea nuestro patrimonio cultural y ambiental del municipio. ¿Cuál es el llamado a ustedes a la comunidad para que apadrinen estos árboles, para que estén pendientes, para que puedan venir a regarlos, para que los cuiden? Bueno, es una realidad. Un árbol nos da vida, nos protege, nos da salud y es una fuente de inspiración para todos, para los niños, para los adultos, para nuestros propios animales. O sea, es que debemos de cuidarlos, debemos de apadrinarlos, de cuidarlos y de no dañarlos porque a la final lo que nos dan es vida y lo que nos dan es aire. Vemos que los gestores ambientales y intensivas están en todos lados, tanto en la zona urbana como rural del municipio de Palmira. Bueno, felices, no solamente en el municipio de Palmira, estamos en los 42 municipios del Valle del Cauca, una gran iniciativa de nuestra gobernadora, la doctora Clara Roldán, de nuestro director, el doctor Jonathan, y haciendo el acompañamiento del municipio de Palmira, hoy que nos compete, y haciendo presencia en todas partes. Si ustedes quieren tener una actividad con nosotros y quieren tener nuestro acompañamiento, nuestra pedagogía, aquí estamos para servirle porque nosotros somos de la comunidad hacia la comunidad. Bueno, hoy el día tenemos un acompañamiento muy espectacular con el ingeniero Samir de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual nos trajo hoy una siembra para toda nuestra comunidad con el apoyo del batallón, el apoyo de la policía ambiental, apoyo también tenemos de INSIVA, de la gobernación, que ellos también están muy atentos a la siembra del medio ambiente. Y aquí con mi compañera de la Junta de Acción Comunal, con Joana, siempre hemos tratado aquí en el barrio Juan Pablo II que nuestras zonas verdes se recuperen totalmente. Importante que el barrio Juan Pablo II es el barrio más arbolizado que genera medio ambiente que la que es agradable venir. Claro que sí, y día a día lo estamos embelleciendo. Nuestros parques, todos, como ustedes lo pueden apreciar, tratamos de que nuestros parques sean embellecidos con unas matas bien hermosas. El mensaje de la comunidad, tanto la zona urbana como Urrapa, es para que cuide el medio ambiente, para que sigamos sembrando y para que sigamos de todos protegiendo nuestro planeta. Claro que sí, todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y ponernos en nuestro barrio con sentido de pertenencia, porque la verdad, que el medio ambiente lo estamos necesitando día a día. Y concientizar también a todas las personas, a la comunidad, que ayude a mantener el medio ambiente, que proteja nuestros árboles, nuestras matas, nuestros partines, todo lo que se está haciendo que se enviende en nuestra comunidad. Estamos haciendo una intervención de embellecimiento paisajístico y siembra de árboles en el barrio Juan Pablo II, en donde junto a la Junta de Acción Comunal del barrio, la comunidad, los gestores de INCIVA, la Secretaría de Gobernación de Medio Ambiente, la Policía Ambiental, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército del Batallón Agustín Codazzi, estamos haciendo una jornada de embellecimiento y siembra de árboles alrededor de las zonas verdes del barrio Juan Pablo II. La idea como tal es fortalecer todo el tema de coberturas verdes, favorecer las especies de bosques ecotropical y todo lo que se está sembrando el día de hoy son especies nativas, ya completando a la fecha, todos los viernes se siembran 100 árboles en Palmira, 6.880 árboles sembrados en nuestro municipio. Y les invitamos este viernes para que participen de una capacitación virtual en relación a los temas de la lactancia materna de manos de varios expertos. Esto está orientado en especial para aquellos padres y madres de familia. En el marco de las actividades de Viernes Pavós, se ha programado para este viernes 19 de agosto, desde las 5 de la tarde, un conversatorio virtual dirigido en especial a madres y padres de familia. Esta actividad denominada, Hablando de lactancia materna desde la mirada profesional y la experiencia como padres, permitirá dar a conocer la mirada y postura de parte de expertos sobre esta temática. Los profesionales a cargo del desarrollo de este conversatorio son los siguientes. Luis René Bautista Castro, Doctor en Ciencia del Comportamiento y Magíster en Psicología. Ángela María Olarte, Médica Pediatra de la Fundación Valle de Lili, Cali. Tamara Rosa Calvache González, Psicóloga, Representante de la Mesa Técnica de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, y Representante de Campo Psicología Clínica COPSIC, Capítulo Valle del Cauca y Sur Occidente. Y el panel de expositores estará cerrado por Nora Patricia Charria Tobón, Profesional de la Secretaría de Integración Social, Psicóloga y Especialista en Neuropsicopedagogía de la Universidad de Manizales. Les informamos que los padres y las madres interesadas en participar del conversatorio, Hablando de lactancia materna desde la mirada profesional y la experiencia como padres, podrán ingresar desde las 5 de la tarde de este viernes 19 de agosto, a la actividad conectándose al streaming ingresando a facebook.com slash Alcaldía de Palmira. Este viernes 26 será la apertura de la Sala Teatral Solsticio, con la obra La Escuela es Puro Cuento. La Escuela es Puro Cuento surge como un trabajo colectivo de la Agrupación Teatral Solsticio. El proceso es dirigido por nuestro director, Víctor Mendoza. Inicialmente surge la idea de la escuela, que es un lugar de muchas vivencias. El guión lo construimos entre las tres compañeras que representamos la obra. De esas vivencias en tu escuela, ¿por qué escogiste las que estarás representando en la obra? En la construcción del guión fue muy bonito encontrar historias del libro en el que nos estamos basando, que eran muy semejantes a lo que yo había vivido. Entonces, el poder llegar y representarlas, pues fue muy bonito en todo lo que, digamos, se relaciona con muchas de las vivencias que yo tuve en mi infancia. De allí se empieza a plasmar esta obra que lleva las vivencias de tres generaciones de estudiantes en la Villa de Las Palmas. Había tanto por contar que no sabíamos por dónde empezar, entonces nuestro director nos propone una serie de preguntas enfocadas en lo bueno, lo malo y momentos muy específicos dentro de la escuela y a partir de esas respuestas que damos a esas preguntas, pues surge el guión teatral o más bien de narración que hemos desarrollado y lo construimos entre todos. En la obra se recrean situaciones que se han vivido en muchas de las escuelas y colegios, no solo de nuestro municipio, sino de nuestro país. La escuela es puro cuento porque a medida que pasa el tiempo, todas esas historias se convierten en unas anécdotas y se vuelven un cuento que ya luego que en su momento nos hicieron de pronto dar emociones como el miedo, la rabia, el dolor, la tristeza, pero que ya luego cuando las contamos, pues ya eso se vuelve un cuento y un recuerdo que ya no nos va a generar esas emociones. Por ejemplo, yo inicio con cómo fue la escuela para mí, entonces pues cuento que la escuela para mí fue un lugar muy bonito donde conocí muchas personas maravillosas, pero sobre todo donde me hice más fuerte. Para el estreno de la Sala Teatral Solsticio, ubicada en el barrio El Recreo de Palmira, en la calle 22, número 2533, con la obra La Escuela es Puro Cuento, ya se encuentra agotada la boletería. Se siente una satisfacción muy grande porque la gente ha recibido con muy buenos ojos y con mucha alegría el poder venir a ver esta obra, entonces es una satisfacción muy grande. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, Eliodoro Ortega Carvajal. Conozcamos el estado actual del dólar y otras divisas en los indicadores económicos del día. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas y todo este fin de semana aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y le reiteramos que a partir de esta semana ya comenzaron las sanciones económicas para quienes incumplan con el pico y placa en la ciudad de Cali. Esta es la nueva rotación para este viernes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sigan conectados con nuestra señal de CNC, el enlace de las noticias. Hacemos una breve pausa para comerciales y al regreso más información de su interés. Enseguida volvemos con más en CNC, el enlace de las noticias Panmira en el fin de semana. Ya volvemos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAoccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. AcuAoccidente, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAoccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Todomed Limitada. Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente. Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos 274-0879. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades. A través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira. Palmira pa'lante. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimoto CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. En Veolia buscamos contribuir al progreso humano y al desarrollo sostenible a través de la transformación ecológica, que busca generar conciencia de una cultura ambiental ciudadana basada en transparencia e integridad. Durante 25 años, Veolia Aseo Palmira ha aportado al progreso de la región y se ha comprometido con el bienestar de toda la comunidad, sirviendo con calidad y poniéndole el alma a cada una de las acciones que nos han llevado a cumplir nuestro propósito de renovar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio de los coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. En Buga, un juez penal con control de garantías privó de la libertad en el centro carcelario a Darwin, Alexis Gallego de Río, Esteban Manuel Andrade Vitonas y Junior Alfonso Espejo Restrepo, señalados de pertenecer a las bandas delincuenciales de los monachos. Fueron imputados como presuntos coautores de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Durante la diligencia judicial en el inmueble, fueron incautados 10 kilos de marihuanas empacados en bolsas plásticas, con sellos herméticos, 105 cigarrillos de marihuana, 35 bolsas con cocaína, listas para ser distribuidas, bolsas plásticas con bazuco, 3 teléfonos celulares, una gramera digital, dinero en efectivo y un arma artesanal. Un fiscal de la Estrategia contra la Violencia Intrafamiliar de la sección Cali logró que Fabián Gilgardo Rincón Patiño, de 41 años y licenciado en Educación Física, fuera enviado a la cárcel como medida de detención preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada. Un juez penal con control de garantías emitió una orden de captura en contra de Fabián Gilgardo Rincón, la cual fue emitida por los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, agentes de la Policía Metropolitana y soldados del Batallón de Policía Número 3 del Ejército en el barrio San Fernando, en el sur del Cali. En el municipio de Zarzal, mediante la información de la Red de Participación Cívica Alparco, fue capturado a un sujeto de 24 años en el que se le incautó 8 cartuchos calibre 9 milímetros y 24 gramos de clorhidrato de cocaína, dejando así la disposición de la Fiscalía del municipio. En el municipio de Dagua Valle fue capturado en flagrancia un sujeto cuando se disponía a comercializar 15 gramos de clorhidrato de cocaína que fueron incautados junto con un teléfono celular y dinero en efectivo, quedando así a disposición de la Fiscalía Uri Palmira. Un árbol caído deja como resultado las fuertes lluvias presentadas en la Ciudad Señora en la tarde del 18 de agosto en toda la vía que comunica Buga con Media Canoa y el resto de municipios aledaños como lo son Yotoco, Calimaltariel, Restrepo, Buenaventura, entre otros. La restricción vehicular se presentó en el sector de Bicerta antes de llegar a la bomba, sentido Media Canoa-Buga, causando trancón entre los viajeros, restaurándose la movilidad en las horas de la noche. Una investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico con su equipo de policía, Judicial Cuerpo Técnico de Investigación y en articulación con el Ejército Nacional permitieron detectar un cargamento de cocaína oculto entre latas de atún. En una vivienda ubicada en Ipial y Carina, investigadores hallaron 100 cajas de cartón que contenían recipientes metálicos. En la inspección fue posible establecer que la carne de pescada había sido cambiada por aproximadamente 744 kilos de trobelato de cocaína. Según la investigación, la carga iba a ser llevada a uno de los puertos marítimos de Cartagena, Bolívar, desde donde sería enviada a Europa. Un juez de control de garantías avaló los procedimientos de incautación, mientras que las indagaciones por parte de la Fiscalía continúan para identificar a los responsables y determinar el punto exacto a donde sería enviado a los superfacientes. El modelo internacional ALTER de la terapia ABA para niños con autismo es el nuevo modelo de implementación que estará ejecutando la clínica ANI en la ciudad de Cali, siendo la primera institución en brindar este tratamiento integral para niños con algún trastorno generalizado del desarrollo. La terapia ABA y el modelo ALTER es creado por Claudio Tribizono. El modelo ALTER, perdón, es creado por Claudio Tribizono. Él lo maneja con un enfoque incidental donde se generan herramientas de diferentes sentidos que lo que van a mejorar en los pacientes es la comunicación. O sea, se trabaja sobre las habilidades de comunicación, sobre mejorar esos procesos que tienen los pacientes a nivel de su forma de pensar. les dificulta tener flexibilidad de pensamiento y sobre todo el relacionamiento con las demás personas. Sobre eso se trata básicamente el trabajo que se va a realizar. El creador del libro Introducción al enfoque ABA en autismo y retraso del desarrollo, Claudio Tribizono, elogió el trabajo que adelanta la clínica ANI, así como esta alianza para mejorar la calidad de vida de los niños con autismo y sus familias. ¿Qué necesitan los niños con autismo? Necesitan un trabajo similar al que yo he señalado, que es el que venimos haciendo, pero necesitan también que la clínica ANI y que nosotros podamos conjuntamente, familia, terapeutas, poder trabajar, poder nutrirnos mutuamente de los conocimientos que tenemos nosotros y la experiencia y de las experiencias y los conocimientos que se llevan adelante en esta clínica, precisamente para poder mejorar la calidad de vida, mejorar el nivel de autonomía, mejorar el nivel de comunicación, mejorar la vida en general de estos niños de esta manera. En su visita a la capital Vallecaucana, el doctor Claudio Tribizono además estará participando en el diplomado de autismo dedicado a los profesionales de la salud para conocer e implementar diferentes herramientas para el manejo de las conductas disruptivas, leves y moderadas para pacientes con autismo, especialmente los niños. El diplomado que dictará el doctor Claudio Tribizono este viernes y sábado están invitados todas las personas que estén interesadas o que de una manera u otra tengan que ver con los procesos de autismo. Están los docentes, los terapeutas, los padres de familia, todas las personas pueden estar invitadas. Es para este, le repito, el diplomado es el viernes 19 y sábado 20 de agosto. Las personas que estén interesadas pueden llamar al teléfono 316-738-6756 de la clínica ANI para recibir mayor información y para poderse inscribir. El cupo es limitado. En Colombia no existen datos exactos acerca de la incidencia de esta condición en la población. Sin embargo, algunos datos hacen pensar que esta es similar a las cifras mundiales y se estima que aproximadamente un 16% de la población menor de 15 años en Colombia padece algún tipo de trastorno del desarrollo. Los acuerdos de pago especiales que está brindando la Gobernación del Valle a través del decreto 503 del 31 de mayo del 2002 son un alivio para todos los deudores de impuestos y rentas del departamento que se encuentran en cobro coactivo, están embargados o han sido declarados omisos y también para aquellos que se encuentran en las centrales de riesgo en el boletín de morosos del Estado. Estos acuerdos le permiten a los contribuyentes ponerse el día en cuotas de 12 a 80 meses. Como beneficio, se congelarán los intereses, demora y la sanción. Para ello, no se podrá incumplir en el pago de dos o más cuotas una vez esté autorizado el acuerdo, el cual deberá solicitarse al correo acuerdoscobranzas arroba valledelcauca.go.com La unidad de renta a través de la sugerencia de cobranza tendrá 10 días para responder la solicitud. En caso de incumplimiento, el pago de las cuotas pactadas el acuerdo no quedará vigente y no habrá necesidad de emitir ningún acto administrativo. Y lo que cancele el contribuyente o haya alcanzado a cancelar, se abonará a la deuda. Si ha tenido dineros retenidos a través de un embargo estos serán abonados a la deuda. Vamos a nuestra siguiente pausa para comerciales. Al regreso, la parte final de esta emisión para el fin de semana. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Ya regresamos. Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma AcuaOccidente Una empresa sólida y moderna al servicio de la región Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente AcuaOccidente Entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Todo Med Limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo E instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 En Palmira Los jóvenes tienen cada vez más oportunidades A través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura y la educación Alcaldía de Palmira Palmira Palante Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Llegaremos con una nueva marca Servicios Y excelente atención Para la revisión técnico-mecánica De tu motocicleta Somos Palmimoto CDA Nuestra misión Es brindarte amplios espacios Seguridad Y confianza En cada revisión CDA Tu centro de diagnóstico automotor Ubícanos en la carrera 28 Número 3558 Diagonal A la panadería Realpe Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Ofrece los mejores planes de televisión por cable Y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado Y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches O comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 Y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Palmira vivirá la fiesta nacional de la agricultura En su versión 46 Del 12 al 15 de agosto En el Coliseo de Ferias Tendremos Universo de los Niños Zona Agropecuaria Exposición Equina Grado A Gastronomía Emprendimientos y zona de conciertos Con grandes artistas Invitan Corfe Palmira Y Alcaldía de Palmira Que es un goce Y no es cuestión de suerte Al valle lo mueve su gente Nada nos detiene Siempre vamos adelante Porque los vallecaucanos Estamos hechos de grandeza En el valle Somos imparables Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y así con esto vamos Terminando por hoy con la emisión Para este fin de semana Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira Es el momento de darle las gracias A todos ustedes Por acompañarnos a esta hora Sintonizando la señal del canal CNC Por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones También a todos ustedes Por vernos a través de nuestro streaming en Facebook Recuerde que usted nos puede contactar en nuestras redes sociales Utilizando el arroba CNC Palmira Y encontrándonos en Facebook y en Instagram Vean también nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube Nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes La información de nuestra ciudad El Valle Colombia La invitación es para que sigan aquí En sintonía de su canal CNC Ya vienen segundos Nuestro director Diego Fernando Ramos Y todo su equipo de trabajo Que estarán en Sin Tantos Cuentos Nosotros por lo pronto Nos encontramos en una próxima oportunidad Feliz fin de semana Y muchas gracias Noticias Nos vemos ling CC por Antarctica Films Argentina